Chucho, a quienes tienen su pantalla abierta, Salvador, Marco, otros que están por aquí, Lupita, Maritza, Yao. Buen día. Buen día, Lili, Anita, buenos días. Nina, mi vida, Nina, por aquí. Buenas días. Marco, muy buenos días. Buenas tardes. Pues estamos por empezar ya nuestra cuarta sesión. No solamente estamos ya a mitad del año, sino también prácticamente a mitad del curso. Espero que la experiencia hasta este momento sea y haya sido gratificante. Les haya dado oportunidad de tener algunas estrategias. Hola, Rocío, buenos días. Algunas estrategias de lectura, sobre todo que haya desatado quizás la intención, el interés de que algunos de estos textos que ya son seguramente conocidos por ustedes, pues haya quedado sin inquietud por releer. Es una tarea que en este mundo actual, mediatizado, donde todo es instantáneo, de pronto ya no será, ¿no? Es decir, consideramos que un libro leído es prácticamente un libro acabado. Y muchas de estas estrategias narrativas que nos están proponiendo los escritores y Todorov en el repaso de lo teórico sobre lo maravilloso, lo extraño, lo fantástico, tiene que ver precisamente con esa posibilidad de redisfrutar un texto leyéndolo de una manera más detenida, más concienzuda, más reflexiva, que nos inquiete un poco por la forma en la que está escrito, digamos que es la parte artística del texto que estamos tratando, más que por la solución efectista que pueda tener en la última página de nuestro libro. Entonces, pues parte de lo que hemos pretendido, Mauricio y yo, está centrado en esa premisa y ojalá se vaya cumpliendo poco a poco. Vamos a entrar, vamos a seguir hoy con el tema de lo extraño, con dos textos y dos películas. Se trata de Marnheim, que es un cuento de Robert Louis Stevenson, este escritor inglés, que seguramente más conocemos por esta obra que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y la conocemos por la obra en sí, pero también porque ha sido una obra replicada en muchos otros formatos, tanto de portometrajes, películas. Incluso en mi contexto de infantil mexicano había una caricatura de Piolín y Silvestre, donde Piolín al beber una pócima se convertía en una especie de canario monstruoso que atacaba y perseguía, aterrorizaba al pobre Silvestre. Y la otra obra es El Orla, de un escritor francés, Guy de Maupassant, que nos va a proponer una serie de cuestiones interesantes. Eso es a lo que se refiere a la parte de los textos. Y la otra cuestión por la que nos gustaría empezar hoy, previos minutos que le quiero dar a Mauricio, para que nos recuerde un poco el tema de lo extraño, es hablar sobre las series. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo, un poquito más de tiempo de lo que hemos hecho en estas semanas, a las series y pelis. Si pudieron verlas, procuraremos no hacer tanto el spoiler, para quienes no han podido darle fatiga a todos los capítulos, a todo el tiempo de la película. Pero para que también les quede esa posibilidad de lectura frente a un contexto de carácter audiovisual. En el caso de la serie, es La Calle de la Casa Uchers. Retrotraemos un poco el curso en la sesión anterior, cuando leímos los cuentos de Edgar Allan Poe, de Liguella y de Morela. Y nos adentramos en una película que en verdad está muy bien contada, desde mi punto de vista, que siempre es muy limitado en la parte del audiovisual, pero me parece muy bien contada, desde el punto de vista de la teoría todoroviana, de lo extraño. Es decir, de lo inverosímil, que suele ser más verosímil que lo verosímil. Y bueno, yo por aquí le dejo la palabra a mi querido Mauricio, y seguimos con esto, y las participaciones de ustedes más adelante. Estimado Mauricio, buenos días, adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Qué gusto, qué gusto reunirnos otra vez, como cada sábado. Qué gusto tener gente que no había venido, como Nelson. Qué gusto tener gente que regresa, como Julio, como Rocío, como Salvador, como Amayalzin, como Carmen, como Gina. Bienvenidas, bienvenidos todos. Yo quiero comenzar esta sesión apuntalando otra vez rápidamente lo que habíamos conversado sobre los aspectos teóricos de los ejes rectores, que nos ayudan a leer estas obras. Recuerden lo que hemos dicho a lo largo de las sesiones. Elegimos la teoría de Todorov porque es la que explica con más completud un conjunto de elementos que nos sirven para pensar unos géneros. El género de lo maravilloso, el género de lo insólito, lo extraño, y el género de lo fantástico. No significa que sea la única manera de leerlo, no significa que sea la única manera de clasificarlo, significa que es la que elegimos porque nos ayuda a tener una visión muy amplia y que se pueden conversar cosas muy dispares entre sí. Y, por ejemplo, el castillo de Otranto con Ambrose Beers o con el mismo Markheim, pocas cosas en común tienen si se leen separadamente. Pero bajo esta lupa teórica podemos ver algunas coincidencias que nos pueden servir para pensar primero la literatura, el arte en general, y yo diría que con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado, la realidad también. Con todos los asteriscos que implica estar metidos en el arte y luego sacarlo al mundo extraverbal, ahí también nos ayuda a pensar en clasificaciones y nos ayuda a pensar en formas de leer la realidad. Eso es lo que a nosotros nos interesaba, poderles proveer un conjunto de herramientas que les dieran oportunidad de leer la realidad de formas distintas. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que Todorov clasifica un tipo de relatos particularmente donde aparecen elementos sobrenaturales. Tenemos nuestro mundo en el que vivimos y el relato crea un mundo paralelo y en este mundo paralelo aparece una cosa sobrenatural que parece inexplicable bajo las reglas espejo con las que vivimos nosotros, nosotras. Y entonces Todorov clasifica estos relatos donde parece que hay algo sobrenatural los clasifica en tres categorías. Lo maravilloso él lo clasifica cuando eso sobrenatural es completamente aceptado. Ya sea al inicio del relato o ya sea al final del relato. Si es al inicio del relato es probablemente para abrir boca y empezar no sé una historia de fantasía como Eragon por ejemplo o como las crónicas de Narnia. Si es al final es para provocar algún efecto por ejemplo lo que leíamos con Edgar Allan Poe o el castillo de Otranto que al final viene lo sobrenatural y acepto acepta mi mente no es que lo acepte voluntariamente recuerden que esto pasa conforme voy leyendo no es una decisión consciente es algo que ocurre conforme voy leyendo y de pronto veo sospechoso que esta mujer está aquí y luego veo como que le caen dos gotas de sangre en su taza de vino y de pronto ah resulta que era Morela ¿no? Entonces acepto la sobrenaturalidad de que es posible que exista un ser que perviva a pesar de la muerte ¿no? Los no muertos los vampiros los fantasmas etcétera y se termina aceptando la sobrenaturalidad entonces si se acepta eso sobrenatural esa regla sobrenatural estamos frente a lo maravilloso ¿sí? Sin embargo ya entramos a otro episodio en nuestro curso ya entramos a esta segunda categoría en la que pasa algo sobrenatural le empezamos a rascar un poco y nos damos cuenta que no es necesariamente sobrenatural pueden pasar una de dos cosas o no pasó aquello sobrenatural o fue imaginación de alguien o fue un truco de magia discursiva de alguien que nos lo hizo creer todo el tiempo o que de verdad lo cree y nosotros lo creemos junto con ese alguien pero tiene una explicación perfectamente lógica o dos eso sobrenatural sí ocurrió pero cuando uno se acerca a la mecánica de lo sobrenatural se da cuenta descubre los hilos estás descubriendo los hilos de la marioneta entonces dices claro aquí es un ejemplo que ya les había dicho que a mí me gusta mucho por la claridad que tiene piensen en lo maravilloso como su caricatura predilecta de infancia que incluyera dragones que incluyera vampiros que incluyera hombres lobo que incluyera fantasmas si pensamos en los cazafantasmas o si pensamos en Cásper el fantasmita este blanco o si pensamos en la caperuza roja o si pensamos en un montón de relatos en los que se acepta que los lobos hablan se acepta que existen los fantasmas y que hay mochilas especiales para dispararles y atraparlos digamos eso sería lo maravilloso hay algo sobrenatural que nos explica con las reglas de nuestro mundo se acepta lo sobrenatural lo apropio listo el ejemplo de lo extraño que a mí me fascina me fascina es Scooby-Doo si piensen en Scooby-Doo siempre hay un fantasma siempre hay un espectro siempre hay una casa embrujada pero una vez que le rascas tantito a lo mecánico te das cuenta que era o el casero que quería subir la renta o el primo del hijo del vecino que quería heredar la mansión digamos siempre le puedes quitar la máscara al fantasma y ver que había algo humano detrás cosa que no pasa en los cazafantasmas en los cazafantasmas tienes al fantasma y si tú quitas al fantasma pues ya no hay fantasma no hay nada humano detrás está el efecto sobrenatural y ahí está pero en Scooby-Doo es extraño es insólito precisamente por eso es un trabajo policial sobre lo sobrenatural con sustos con espantos con brincos con giros de trama pero siempre llega la explicación racional de qué es lo que está pasando un poco eso es lo que vimos en el mar gemia en el orla o eso lo vamos a discutir quizá ustedes tienen otra impresión ya ustedes nos dirán recuerden que aquí venimos a conversar a discutir respetuosamente pero no necesariamente hacer consenso podemos tener una interpretación perfectamente distinta de los textos y es súper aceptable porque leemos en condiciones distintas traemos bagajes culturales distintos leemos en momentos distintos con atenciones distintas y algunas cosas nos llaman más la atención que otras entonces no estamos esperando aquí tener un consenso de decir sí lo que pasó en este cuento fue esto no bueno yo leí esto tú que leíste y compartir las diferencias es un momento muy agradable Scooby-Doo me ayuda a pensar justo en la película The Knives Out o como se llama en español creo que se llama Entre Navajas y Secretos creo este sí Entre Navajas y Secretos para Hispanoamérica es una película con una que elegimos Víctor y yo porque muestra con toda claridad con toda claridad qué es lo extraño ¿no? el novelista de el escritor de novelas policíacas va a celebrar su cumpleaños ochenta y cinco con su familia ¿sí? les llama a todos y amanece muerto amanece muerto se presume un suicidio se presume que hay un suicidio pero hay alguien que encuentra algo extraño que encuentra un elemento como habíamos dicho en la clase pasada encuentra un elemento ominoso encuentra un elemento que no pertenece un elemento no familiar algo que no le suena algo que está como oculto ahí que como que no le cuadra y entonces llama un detective privado ¿no? llama al detective privado este y el detective privado comienza a hacer sus averiguaciones y él apunta desde un inicio a que efectivamente no fue un suicidio ¿no? y la película trata de resolver ¿cómo es que mecánicamente y por mecánicamente me refiero a la mecánica discursiva ¿eh? me refiero a la mecánica discursiva ¿cómo la mecánica discursiva se me presenta al riquillo que no le importa nada a la señora copetuda que es súper así súper pesada y no quiere saber nada de los criados se me presenta al sirviente ya saben como si fuera el juego de club el juego de adivina quién mató a no sé quién para el final decir fue el hermano con la llave en la cocina ¿no? básicamente en la película estamos viendo eso con un elemento que es lo que lo hace formar parte de esta categoría que es la enfermera ¿sí? la enfermera protagonizada por Ana de Armas es una mujer muy amable muy compasiva muy entendida en el arte de la geriatría ¿no? de tratar con ancianos y además tiene una relación cercana con el novelista son cercanos son fraternos y no es o sea digamos si la película nos lleva a presentarnos ay perdón nos lleva a presentarnos esta figura de esta mujer como si fuera el ángel ¿no? esta figura del ángel decimonónico que cuida que protege que te apapacha que cuida el viejito bien pero hay una oscuridad es que te estoy cuidando mis palabras porque no sé cómo decirlo sin spoilers pero hay hay una oscuridad hay una oscuridad en la enfermera hay una oscuridad en la enfermera que está presente en todo el relato y que el único que lo presente es el detective ¿sí? todos los demás todos los demás cuando se lee el testamento están súper enojados porque no pueden creer que el escritor multimillonario sería como un estilo de George R. Martin ¿no? que ya tienen su vida resuelta con sus libros que hay tres personas en la vida que logran resolver su vida vendiendo libros él es una de ellas y digamos no pueden creer que no le haya dejado nada a su familia que todo el dinero se lo haya dejado a la enfermera que es de clase baja que no tiene nada que ver con ellos con su clase social y entonces la gente está enfurecida toda la familia está enfurecida y no entienden por qué mientras esto se desarrolla en la trama se va desarrollando la parte ominosa la parte extraña como decía Víctor la vez pasada el personaje doble la parte oscura de esta enfermera ¿sí? esta enfermera tiene una parte oscura pero que no es de velada sino hasta el final y entonces como dice Víctor es un juego de muñecas rusas es un este nombre técnicamente por si a alguien le interesa ya ven que abres una muñeca y hay otra muñeca y abres otra y hay otra y hay otra y hay otra es el nombre técnico que se usa en literatura y luego que se trasladó al cine se llama mise en abim lo inventan los franceses el término o puesta en escena perdón o puesta en abismo o puesta en abismo porque es como cuando tú pones un espejo frente a otro entonces solo se ve como si fuera infinito se ve el reflejo del reflejo del reflejo del reflejo del reflejo bien eso va pasando con la enfermera la enfermera con su cara lúcida con su cara angelical con su cara bella después muestra un rostro un poco más oscuro donde miente donde no está diciendo toda la verdad donde está ocultando algo pero ese ocultar la verdad refleja también en una segunda superposición de reflejos que tiene una relación mucho más íntima con el escritor no sexual no me refiero al término sexual pero tiene una relación mucho más íntima afectiva con el escritor de lo que se pensaba al principio y entonces esa maldad que se nos muestra como si fuera lo que está detrás del telón resulta que también es un telón para después mostrar otra muestra de bondad yo diría casi infinita un acto de amor casi imposible para cualquier ser humano que no tuviera esta compasión casi mística casi mística que es hacer el mal para hacer el bien donde tú acuerdas con alguien hacerle el mal por su propio bien y entonces se va desarrollando como esta trama y alrededor tenemos a toda la familia enfurecida porque no le quieren dar ni un quinto a la muchacha creen que no se lo merece y claro desde la perspectiva de la familia desde la perspectiva del espectador de la espectadora descuidada pues es raro porque le dejaría el dinero de la herencia y la casa y los coches y las estatuas y las pinturas a la enfermera desde la perspectiva de la familia pero solo hasta el final de la película accedemos a la perspectiva del escritor y en la perspectiva del escritor tiene todo el sentido del mundo porque nadie más nadie más se hubiera atrevido a hacer lo que hizo la enfermera por él y entonces la película se las queríamos presentar porque es muy clara Daniel Crege es el protagonista él es el detective y él va siendo explícito a cada momento conforme él va descubriendo las cosas le va aventando la mitad de la información al lector ah mira ya descubrí esto ah mira ya descubrí esto otro ah mira hay una mancha en la ventana ah mira hay una mancha en la alfombra ah tenemos una habitación secreta luego al final él dice él habla con la enfermera descubren el secreto y él le dice yo ya lo sabía desde el principio ¿no? y eso es un truco discursivo para que ustedes digan ah caray como que ya lo sabía desde el principio ¿qué pistas me perdí a lo largo del camino que este fulano lo pudo descubrir y yo no? es un truco que hace con Andoil con Sherlock Holmes todo el tiempo todo el tiempo es un truco que hace Agatha Christie también ¿no? es un truco que hace que hace Poe lo que pasa es que lo hacen en escalones distintos por ejemplo Sherlock Holmes nunca da información nunca da información a lo largo del relato solo hasta el final del relato te dice todo lo que pensó y cómo es que resolvió el crimen pero no te va dando pistas ¿no? Agatha Christie y por cierto Sherlock Holmes nunca falla nunca falla en la realidad ¿no? Sherlock Holmes siempre piensa y si se pudo haber equivocado siempre te cuenta que corrigió Watson te cuenta que Sherlock Holmes corrigió pero siempre en su mente nunca en el mundo Sherlock Holmes siempre le atina a la primera aunque sea al final del relato ¿sí? pero cuando Sherlock Holmes dice algo ¡pac! eso pasó cosa diferente el detective de Agatha Christie ¿sí? el detective de Agatha Christie él va probando ¿no? va probando una teoría China esta no es va probando otra teoría China esta tampoco va probando teatoria esta tampoco es pero van haciendo el mismo ejercicio ¿sí? van dando pistas ¿no? yo creo que Conan Doyle es un poco más tramposo en algunas cosas porque no da la información completa él requiere de un lector una lectora un poco más clavado en el texto que pueda imaginarse cosas que no están en el relato ¿sí? Agatha Christie por lo general sí va dejando las pistas pero muy 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 así apenitas ¿no? por encima y en esta película lo que vemos es un detective que nos va dando las pistas ¿sí? nos va dando las pistas conforme avanza el relato bien este es un texto que entraría por supuesto dentro de la novela policial puesto con todas las características del thriller policial pero que entra dentro de la categoría de lo insólito porque lo que está ocurriendo es completamente ominoso para la perspectiva moral de esa sociedad es completamente ominoso es infamiliar y devela una oscuridad que uno nunca pensaría que puede haber en una muchacha como la que protagoniza Ana de Armas ¿no? uno nunca se imaginaría que un personaje con esas características pueda tener esa parte tan oscura ¿no? y luego al final del relato uno viene ese otro giro donde esa oscuridad resulta que solo está reflejando esa luminosidad y con más brillo de la que se nos conversó al principio ¿sí? entonces por eso elegimos esta película para que tuvieran con toda claridad lo que yo le llamo el síndrome de escúbido ¿no? no hay falla no hay ninguna falla en pensar que esto sobrenatural que me dijeron que era imposible tiene una explicación perfectamente lógica y mecánica con pasadores con seguros con sangre con alfombras con botecitos con jeringas tiene una perfecta explicación ahora la caída de la casa Usher el relato de Edgar Alampo antes de entrar allá Nelson con mucho gusto buenos días a todos lo que comentas me hace acordarme de la infancia no sé si recuerdan que en los ochentas a mediados noventas había libros infantiles en donde era la historia tipo policíaco y dice si crees que la solución es tal pasa a la página tal si crees que no sé qué sigue leyendo sigue tu propia aventura se llamaba ¿no? por supuesto y entonces tú eres parte del relato eso está bien interesante porque yo creo que en la película pasa más o menos eso no es que puedas adelantar y retrasar capítulos pero tu mente va pensando ah aquí pasó esto y entonces va tomando determinaciones seguro ocurrió esto ah o seguro ocurrió esto otro ¿no? pero si en esos libros eras parte del relato y podías decidir si ir a una resolución o a otra de hecho había hay una en Netflix no la he visto se llama rojo verde no sé son como cuatro colores y no importa el orden como los los ve a uno entonces la pienso ver en cuanto pueda pero también va algo dirigido así que chévere hay una película también que fue como la secuela de Black Mirror que está en Netflix que hicieron una película y que intentaron hacer esa interacción nada más a mí no me gustó a mí me aburrió muchísimo pero la interfase es esto es esto y está interesante ¿sí Vic? iba a comentar lo que dijo Marco que también tiene unos libros igual yo tenía y los perdí pero también la interacción que intentó hacer Netflix con la serie esta transformada después a película con varias soluciones posibles adelante Salvador yo les quería comentar de la serie de Merlina que es más o menos la misma cosa en cuanto a que la persona que desata lo ominoso en la serie es la persona que menos te lo esperas se parece en eso a la de Knives Out y en cuanto a Agatha Christie dos notas que particularmente resaltan una es que ella fue la primera persona que hizo o que escribió esta esta fórmula en donde hay un grupo de personas en una habitación o en una especie en un setting específico y una de ellas es la culpable y ella tiene que o su detective tiene que descubrir quién es la persona que cometió el crimen y la otra es que en su vida en su vida real pasó algo parecido o sea prácticamente ella fue parte de un misterio en donde ella desapareció y presumiblemente la mataron la suicidaron algo y estuvo chida estuvo curioso ese asunto esa es una historia fascinante cuando puedan leerse la biografía de Agatha Christie leanla porque es espectacular ella misma produce un misterio digno de sus de sus propias novelas que ella no creo que no muere ahí ¿no? pero la gente pensó que murió ahí y de hecho ella nunca reveló qué pasó en esa desaparición ¿no? nunca lo revela ¿sí Víctor? ¿tiene existencia del mío? Sí ya pues lo que comentó Salvador trae a mi mente esta idea de la que también va a hablar Agatha Christie por ejemplo Todorov menciona en introducción a la literatura fantástica este texto de los diez negritos donde precisamente el narrador es un personaje más hay que tener en cuenta que en estas historias que estamos leyendo el narrador no se identifica o no deberíamos identificar a los narradores con los escritores es una fórmula que tendemos a hacer de una manera muy lógica y entonces pensamos que el narrador es igual que el autor y no es cierto el narrador tiene un nivel de ficción igual que sus personajes y en el ejemplo que pone Salvador me recuerda un poco este sentido de Agatha Christie en la novela que menciona Todorov donde el asesino es el narrador es decir por eso es que no es tan fácil de pronto descubrirlo en este tipo de historias se van generando estos juegos de ficción y metaficción que yo les ponía hace rato como de muñecas rusas dentro de la historia que estamos leyendo nada más Mauricio ah bueno aprovechando eso déjenme hacer un comentario técnico técnico literario técnico de las personas que estudiamos literatura que las personas que no estudian literatura no tienen por qué saberlo pero ya que estamos acá aprovecho para decírselos cuando ustedes leen un libro vamos a decir el corazón del autor o el cuervo recuerden que ustedes no están leyendo Edgar Allan Poe por favor que quede eso clarísimo Edgar Allan Poe ya se murió Edgar Allan Poe ya no es una persona fue una persona pero ya no se murió yo ahorita estoy hablando con Salvador estoy hablando con Víctor con Julio con Rocío ustedes son personas vivas que existen en este mundo en este momento y con las que puedo conversar pero cuando yo leo sus mensajes que me mandan por Whatsapp yo no estoy hablando con ustedes yo estoy hablando con una selección que ustedes mismas mismos hicieron de ustedes mismas y mismos y que han decidido representar a través de un mensaje ¿sí? y entonces lo que yo leo de ustedes en Whatsapp es solo esa pequeñisísima selección que ustedes hicieron de ustedes ¿sí? para comunicarse conmigo es lo mismo en la literatura cuando yo leo el cuervo yo no estoy leyendo Edgar Allan Poe estoy leyendo un ente ficticio que construyó Edgar Allan Poe para contarme esa historia ¿sí? pero el ente ficticio que me cuenta la historia del cuervo no tiene por qué ser el mismo ente ficticio que me cuenta la historia del corazón del autor y no tiene por qué ser el mismo ente ficticio que me cuenta la historia de la caída de la casa Usher ¿sí? entonces cuando ustedes leen un libro ustedes leen a ese narrador a ese ente ficticio luego lo construyó Edgar Allan Poe claro claro pero están leyendo al ente ficticio ¿sí? piensen cuando ustedes se sientan en una silla ustedes no se están sentando en el carpintero ustedes se están sentando en la silla que inventó el carpintero para que ustedes se sienten ¿sí? lo mismo acá ustedes no están leyendo a Mopassant están leyendo al ente ficticio que creó Mopassant para contarles una historia ¿sí? es un dato técnico que es importante porque ese ente ficticio puede estar en cualquier lado puede ser un dios omnisciente que todo lo ve todo lo oye todo lo sabe se mete a la cabeza de los narradores de los personajes y dice oh el personaje sintió como le palpitaba más rápido el corazón bueno porque se metió al interior de ese personaje ¿no? se transfiguró en ese personaje para sentir eso ¿sí? o puede ser un testigo y puede contarnos siempre como otro testigo de lo que vio sin poderse meter en la cabeza de los otros ¿sí? entonces ahí cuidado ¿no? porque ese ente ficticio no siempre es igual retomando ¿qué pasa con Hércules Poirot se llama el detective de Agatha Christie Hércules Poirot Hércules Poirot a diferencia de Sherlock Holmes él sí se equivoca Hércules Poirot sí se equivoca y sí y sí cambia ¿no? y sí va haciendo correcciones a lo largo del camino les decía de la casa Usher la caída de la casa Usher es un relato ahora sí me voy a ir con el spoiler que no les pude dar la semana pasada porque no lo habían leído quien no lo haya leído sí tapsen las orejas este la caída de la casa Usher el cuento de Edgar Allan Poe el cuento parece un relato sobrenatural parece una casa embrujada parece que hay muertos en las paredes parece que hay espectros rascando los techos y parece que al final se cae la casa por la maldición que caía sobre ominosa sobre sobre la casa pero bien nos dice Todorov si alcanzaron a leer el texto si no si no está ahí en el capítulo 3 bien nos dice Todorov pero hay un detalle un detalle pequeñísimo minúsculo 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 que si usted se lo brincó es la diferencia entre un relato maravilloso y un relato extraño hay un momento en el que el narrador nos dice la casa si usted ponía atención tenía una fisura que la partía justo por el centro sí y entonces el derrumbe de la casa el derrumbe final de la casa después de los acontecimientos ominosos se debe a la fisura de la casa hay una explicación perfectamente razonable de por qué se cae la casa y de por qué hay estos crujidos y por qué estos tronidos y por qué estos llantos hechos por el viento hay una explicación perfectamente razonable para ella y es que había una fisura en la casa pero Pou es muy listo o muy como le decimos muy listillo no listo es muy listillo de escondernos esa información en apenas dos líneas el observador atento se habrá fijado que había una fisura en la parte media de la casa que astuto está muy bien me gusta astuto y entonces ese narrador ya nos dijo casi no sé en el primer tercio del relato ese narrador ya nos dijo que lo que vamos a leer a continuación tiene una explicación perfectamente racional pero si usted se lo brincó va a pensar que el fantasma que el monstruo que la muerte que el no sé qué si es ahí cuando le quitamos la máscara al fantasma y vemos al casero que estaba buscando subir la renta la serie en la serie de la caída de la casa pasan cosas distintas que nos va a explicar Víctor adelante amigo no antes de pasar al comentario nada más quiero hacer todavía un alcance al comentario de Lupita efectivamente traigo otra vez al presente esta idea de cajas chinas es el narrador como una instancia de ficción es el escritor como quien va creando a su narrador y una figura más digamos en este tema como ya para entrar un poco al tema de los desdoblamientos pues también estaría el escritor es decir si yo voy aquí a Horrera por mi despensa y tuviera yo la fortuna de encontrarme a Carlos Fuentes hace años pues yo pensaría que él es el autor de las obras hay una figura desdoblada quizás en el escritor y después va bajando hacia la ficción es decir sí podría haber un desliz entre esas instancias pero bueno yo ponía el énfasis en que no identifiquemos al narrador como una figura de ficción con estas otras figuras que están fuera del relato como son quizás el escritor o el autor en algunas teorías mucho más finas hay que leer con determinado tiento de tal manera que podamos notar en qué manera esta ideología del autor o del escritor se va deslizando hacia el personaje y lo contamina pero bueno ya sería cuestión de otros momentos simplemente dar un poco el alcance al comentario de Lupita no no nada más para terminar ese comentario el ejemplo de la hurrera me sirve un montón yo voy caminando y no sé me encuentro a George R.R. Martin comiéndose un hot dog ¿no? ese no es el escritor George R.R. Martin ese no es el escritor de Juego de Tronos ese es un viejito panzón que está comiéndonos hot dogs ¿sí? el escritor ya es una figura pública que está en un diálogo con un oficio que es el de escribir ¿no? y que tiene ciertas herramientas entonces ese ya es un desdoblamiento de George R.R. Martin ¿sí? y luego ese que se siente escribir ¿sí? ese que es el que mueve la pluma luego crea una figura a partir de todas sus obras del conjunto de obras totales que tiene que es el autor ¿sí? a partir de todo el conjunto de obras pero luego esa figura de autor en cada obra pues crea entes ficticios distintos que nos cuentan la historia ¿sí? entonces es un juego de desdoblamientos ¡puf! súper complejo pero lo pueden entender muy fácil piensen en ustedes si ustedes son de una manera con su familia son de otra manera en su trabajo hablan de una manera cuando van al restaurante hablan de otra manera cuando van a la escuela hablan de una manera distinta cuando van al dentista y hablan de una manera distinta cuando van a intentar ligonear ¿no? entonces son como desdoblamientos etapas distintas de una misma persona lo que pasa es que aquí termina recayendo en un oficio que utiliza la misma materia prima con la que nos comunicamos que es la lengua pero es el mismo ejercicio de irse desdoblando donde está la separación que yo sí quisiera ser muy insistente con eso donde está la separación es el autor el escritor y la persona pueden pertenecer al mismo mundo ¿no? con comunicaciones distintas con relaciones personales distintas con un tipo de oficio con lo que sea pero el narrador el narrador ya no pertenece a nuestro mundo ya pertenece al mundo de la ficción ese sí ya no habita entre nosotros ese sí ya es un ente creado específicamente para la historia ¿no? a partir de ahí luego las otras sí las otras son partecitas de nosotros Marco gracias mira la neta está muy interesante lo que comentas porque muchas veces a ver todos somos protagonistas en nuestra vida y todos somos personajes en nuestra vida hay estudios que se dedican a hacer esa cuestión arquetipos etcétera etcétera de personajes y de protagonistas pero mucha mucha de la gente no entiende esa diferencia en cuestión de de lectura o en cuestión de ver el cine o en cuestión de ver un futbolista que no definen bien y yo creo que el pacto ficcional es importantísimo en esa cuestión cuando lees cuando ves una película tienes que entenderlo completamente este se me hace muy chido la neta estos temas que están tocando porque tema se logra tener hasta ya una cuestión psicológica una cuestión psicológica de entendimiento y de que mucha gente no tenemos la capacidad de absorber o de retener esa información gracias si es importante porque pasa mucho pasa mucho que y pasa mucho en México por cierto pasa mucho que una actriz que jugó el papel de una villana en una telenovela va a un restaurante y le mientan la madre no entonces eso 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 si es si es si es si es de interés separarlo no luego si yo veo a mi jugador de fútbol favorito fallar un penal bueno Pablo Escobar mandó matar a un a un futbolista por haber fallado un penal o sea entonces perdón por haber hecho una falta cuando no debía o sea si es importante lograrlo distinguir ahora en el texto en términos del texto por eso les decía que es una cuestión técnica esa sí no es obligatoria que la sepan si confunden a veces narrador con autor con escritor pues no pasa nada porque digamos esa sí si a mí un matemático me pide que yo sepa diferenciales pues no yo porque tendría que saberlas pero digamos en la vida en separar la figura de su oficio el oficio de la persona eso sí sería importante y ya te termino lo de narratología regresamos a la casa Usher Vic adelante gracias Mauricio una cuestión que yo quisiera simplemente precisar de lo que dijo Mauricio hace rato cuando mencionaba el castillo de Atalanto es que en el relato maravilloso el personaje digamos el narrador nos va llevando siempre hacia este terreno de donde las leyes son cofraternales con nosotros pero no no convivimos con ellas es decir terminamos aceptando que el espectro se aparece que el yelmo le cae encima al hijo que la espada gigante cae en el mismo lugar del yelmo que hay una serie de apariciones que no pueden explicarse por una vía una vía lógica y termina aceptándose como un fenómeno como un fenómeno sobrenatural preternatural en otros contextos visto desde otra lupa pero termina aceptándose que estos sucesos sobrenaturales que rebasan nuestras propias leyes de la física existen y de pronto no los vemos simplemente cruzamos estos umbrales y ahí están presentes es decir están estas leyes es el caso por ejemplo de la historia de Willy el vagabundo es decir este personaje que entra al bosque baja al infierno es decir termina aceptándose sin que haya un conflicto respecto de lo que le sucede en ese aparente mundo de la realidad a los personajes simplemente se acepta donde va a haber un gran paso o un paso notable entre lo maravilloso digamos y lo fantástico un poco para ir dando estas transiciones es que en el mundo de lo fantástico más bien los autores los críticos los revisores de este tipo de obras empiezan a hablar de fenómenos insólitos que es una categoría quizás una traducción que permite tener un campo semántico un poco diferenciado de significado diferenciado de lo sobrenatural como un hecho religioso que de pronto aparece en el contexto de la realidad de los personajes lo insólito tiene otra categoría ¿por qué? porque parece desafiar nuestro entendimiento sobre las leyes que conocemos es decir es sobrenatural o lo puedo explicar por las leyes que nosotros que operan sobre nosotros hago un avance y luego regreso a la casa agujero en el orla pueden aparecer hechos sobrenaturales que el personaje explica como lógicos esa es un poco la diferencia entre lo maravilloso y el terreno a donde estamos tratando de entrar entre lo extraño y lo fantástico es decir empieza a haber una crisis en cuanto a la explicación de lo que el personaje está viviendo de lo que se le presenta y que de pronto parece ser que no tiene cabida cabida en su mundo cuando nosotros vemos la serie de Knives Out lo que encontramos es un discurso en el que va predominando siempre la explicación lógica sobre los acontecimientos puede parecer sumamente inverosímil que el personaje se termine suicidando es decir como como se suicida pero toda la explicación empieza a darse en función de lo que fuera posible o probable y entonces el discurso va un poco minando el tema de lo sobrenatural con una serie de explicaciones más acordes a nuestra lógica racional es el caso que mencionaba Mauricio con la casa Usher por ejemplo es decir el mismo narrador de la casa Usher como bien dice Mauricio le hace el señalamiento al lector de que si fue atento se hubiera dado cuenta que la casa tenía una cuarteadura ese mencionar la cuarteadura es minar de alguna manera todo el espectro fantasmagórico minoso terrorífico que puede haber en la casa porque te está diciendo no estás leyendo bien hay algo donde estás pasando por alto y lo que pudo haber pasado es que en realidad los personajes mueren aplastados prácticamente por la casa pero no como causo no como una consecuencia de la maldición ancestral de esta especie como como de que dos hermanos vivan solos que tengan relaciones que se generen una serie de cuestiones ahí un poco más truculentas ese mismo argumento es el que a mí me llevaba hace un par de semanas a decirles porque desde mi punto de vista algunos cuentos de Poe no llegan a la categoría quizás de lo maravilloso porque cuando mete el tema del opio cuando mete el tema de las drogas el mismo narrador que no Poe sino el mismo narrador desdibuja las figuras que él ha ido un poco apuntalando es un poco como el Borges del mundo latinoamericano es decir termina dándonos la solución de sus cuentos es decir los personajes dobles que aparecen en los cuentos de Borges uno termina ser el soñado respecto del otro y entonces él termina dando la fórmula después de complicarnos la existencia terriblemente termina diciendo mira era un sueño del otro Borges y quién puede soñar a uno o al otro bueno ese ya te la dejo como incógnita si el joven o el viejo pero de alguna manera nos va dejando en el camino estas semillas y después las retoma y las desdibuja pero sí dejar un poco la pauta sobre el concepto de lo insólito de lo extraño de lo inexplicable un poco frente a estas cuestiones de lo maravilloso que dan por hecho que dan por hecho lo sobrenatural adelante Nelson sí además de recordar hay un libro se los recomiendo está muy bueno El Enigma Espinosa es de Yalom él es un psiquiatra y narra este a Bering y todo lo que tiene que hacer la guerra mundial pero un capítulo es de de Bering y como él siendo judío como le protestó al maestro y al maestro lo castigó leyenda diciéndole que pues tú este adoras a a Gett ¿no? pues vete a leer a Gett y me dices y a otro capítulo sale de la historia de de Espinosa como fue expulsado por su comunidad judía allá en Holanda y así va un capítulo de uno capítulo y si iba iba este iba a narrar toda esa historia como Hitler este crea el periódico y quiere encontrar esos este libros y doctrinas de Espinosa porque fueron muy pareces a lo que él este creía y para no espolear más y al final mete hay una explicación lógica que yo honestamente no me la esperaba todo me lo creí y eso fue lo que a mí me me gustó este porque es como de como el escubido te explica por qué tuvo la necesidad de crear X personaje para que el lector pudiese entender cómo bailando la historia pero ya no quiero decirles más porque está muy bueno gracias gracias Nelson si este algo que viene a mi mente de lo que comentaba Nelson yo le platicaba también a Mauricio hace unos días que en verdad para el terreno psicoanalítico toda esta época del romanticismo y la época victoriana en Inglaterra y en Alemania y todos estos lugares en verdad es todo un todo un laboratorio para cuestiones de orden psicológico psicoanalítico lo que yo quiero rescatar aunque aquí hayamos hecho digamos un alto un poco en la teoría de Freud de Jungheim y Heimlich lo que quería un poco plantear es que para el escritor quizás no importa tanto ese sentido de lo psicológico en cuanto a un problema patológico que pueda ocurrir es decir no le importa tanto el estudio clínico como a Freud lo que le importa al escritor digamos para después generar todas estas tramas es su carácter inquietante como sinónimo de insólito que puede tener ante nosotros voy a recurrir otra vez al tema de Borges Borges era un escritor que tenía una especie de saber enciclopédico y entonces enciclopédico desde el sentido literal imagínense ustedes la enciclopedia británica en la biblioteca de Borges entonces Borges descolgaba un libro quizás y abría el libro y ahí ya hablaba sobre el tema de la ubicuidad a Borges no le importaba digamos en sentido estricto la razón científica de la ubicuidad le preocupaba le inquietaba lo ponía en el terreno de lo insólito que pudieran haber dos personajes iguales en una misma realidad pero no le interesaba descubrir la ley de la ciencia sobre la ubicuidad sino lo inquietante en su historia de que existieran dos personajes parecidos como dobles como personaje desdoblado como es el caso de Margin o como es quizás el caso de Lorla es decir donde hay una especie de tendencia a pensar que somos personajes que no estamos solos en la vida sino que hay un doble de nosotros que puede presentarse en cualquier momento no me interesa su causa psicológica no me interesa su psicopatología me interesa su sentido de lo inquietante dime Mauricio perdón no te dejé hablar no solo para sumar lo que lo que dijiste añado una precisión a Borges lo que le interesa es que tú te inquietes no que se inquiete él ¿no? hay un texto que es maravilloso maravilloso para entender esto que es el método de composición así se llama el método de composición de Edgar Allan Poe y él explica paso a paso cómo provocar una sensación determinada en tu lector si tú quieres provocar miedo tienes que seguir estos pasos si tú quieres provocar conmoción tienes que seguir estos otros entonces el oficio de escritor ahora sí de la persona el oficio de la persona que escribe lo que quiere es que te inquietes tú Mike Flanagan haciendo la maldición de Hill House no quiere sentir miedo él pues él es el mago él ya conoce todos los trucos él sabe de dónde él ya sabe el final de la historia ¿no? él lo que quiere es que sientas miedo tú ahora ¿por qué sientes miedo? a él le da igual si sientes miedo porque tienes un tema con el suicidio si tienes miedo porque tienes un tema con las adicciones si sientes miedo porque tienes un tema con las casas embrujadas eso le da igual él ocupa todos los recursos pero su objetivo es que el que sienta miedo seas tú ¿sí? lo mismo con la literatura ¿sí? Borges ya sabe el final de su relato cuando lo empezó a escribir entonces se trata de que te inquietes tú ¿sí? era lo único que quería sumar ¿quieres que veamos lo del doble? vamos a ver antes nada más un poco nada más quiero no quiero dejar pasar esta serie que a mí me la casa Usher claro lo de la casa Usher y siguiendo un poco esta temática yo les invitaría que si ya empezaron a verla quizás revisen esta parte donde Roderick el patriarca le confiesa al detective que es Arthur Pym es otro personaje de los relatos de Garampo le confiesa que él padece una enfermedad recuerden que en algún momento aquí hablamos de que este tipo de textos lo que nos van a presentar es varias situaciones codificadas nos van a ir presentando elementos que me van a hacer pensar que lo que está viendo el personaje realmente sucede como un hecho sobrenatural otras veces como algo que puede quizás ser explicado mediante nuestras leyes cuando el personaje Roderick está sentado junto con el detective le dice te voy a confesar todo el detective le dice que me tienes que confesar bueno te voy a decir la verdadera causa de la muerte de mis hijos y el detective le dice es que la causa de la muerte de los hijos está perfectamente documentada él tiene el detective en esta mente deductiva en esta mente lógica y con base en las pruebas digamos fácticas de lo que le sucede a los hijos él tiene la prueba de que las muertes fueron causadas por fenómenos completamente físicos y el otro personaje Roderick le dice no yo te voy a contar la verdadera historia se van a confrontar estas dos cuestiones la versión de Roderick y la versión del detective y lo que va a pasar es que uno como espectador quizás como personaje que va quizás como un lector más atento respecto de esta dramatización que vemos en la serie uno todo el tiempo va a ir dudando de una parte a la otra y entonces al Roderick de pronto se le van a ir haciendo algunas apariciones en el relato que tiene con el detective pero si se dan cuenta el detective no ve no ve lo que está viendo Roderick esas apariciones de los hijos no las ve eso me hace dudar a mí entre un sentido de lo que le pasa es decir se puede explicar de manera lógica la muerte de los hijos es completamente explicable o realmente hay un efecto sobrenatural que está ocurriendo en la historia entonces vamos a tener estas dos versiones que me van a llevar un poco siempre por el camino de lo de lo dubitativo en algún momento en algún momento Roderick le confiesa Roderick le confiesa solo lo pongo un poco para que ustedes lo tengan en el ámbito de lo que pasa le confiesa que él tiene una extraña enfermedad hereditaria de su madre es una enfermedad que produce alucinaciones es una enfermedad que no tiene cura es una enfermedad que si bien no provoca las solicitaciones en la intensidad que las está que las está viviendo padece esta enfermedad esa es la parte de la casa de la pisura en la casa esa es la casa un poco de los personajes en algunos cuentos del escritor donde el opio donde el alcohol donde los delirios tremens hacen dudar sobre lo que está pasando en la historia como un fenómeno sobrenatural son cuestiones que las van que las van decantando eso es un poco lo que yo quería poner digamos primero como en consonancia de lo que estaba de lo que estaba este viendo este platicando Mauricio Mauricio hace rato por otra parte no quiero dejar pasar por alto que la serie de la caída de la casa está íntimamente relacionada con relatos de Poe de hecho cada capítulo de la serie tiene el nombre de un cuento o de un relato de Poe todo el universo Annabelle Lee es un personaje de poema de Edgar Allan Poe que es la primera esposa de Roderick los poemas que le cuenta que le recita son poemas de Poe es una serie muy bien elaborada a partir digamos de estos hipotextos que son los mismos de Poe la serie de El Gato Negro los asesinatos de la calle de la morgue todos están en consonancia seguramente será una muy buena experiencia si ustedes en algún momento regresan a los cuentos de Poe y pudieran volver a ver la serie entonces seguramente va a tener muchísimo más sentido desde la forma en cómo está el urdimbre de lo que está haciendo Mike Lanagan digamos en esta en esta serie al final yo entiendo un poco que la serie termina por decantarse siempre desde el punto de vista del detective por una explicación lógica en la parte en la parte final ya no se las voy a contar porque a lo mejor no la han visto vale la pena que recuperen un poco estos cuentos de Ligueya y de Morela es decir hay un sentido de la catalepsia y que a lo mejor está actuando también en el caso de los personajes femeninos respecto de lo que pasa en la serie de la caída de la casa de la casa Usher es decir le dejan al lector un poco esta idea de que en realidad quizás en el caso de Ligueya o de Morela no estaba muerta sino cataléptica y pasa hay un cuento muy interesante de Poe que se llama Berenice ya lo habíamos comentado en Berenice el personaje tiene una especie de monomanía y tiene una fijación extrema por muchas cosas pero en particular le inquietan los dientes de Berenice aquí si les voy a hacer el spoiler y entonces cuando Berenice aparentemente muere descubren al personaje que está con su bata toda ensangrentada su ropa toda ensangrentada y tienen una cajita una especie como de como de dientes y descubren que en realidad Berenice no estaba muerta cuando él la enterró y le fue y le quitó los dientes en esta monomanía como obsesión que tenía entonces pasa un poco esto en el ámbito de los relatos de Poe y que no son ajenos a los de la caída de la casa como serie en verdad lo que quiero decir es que no dejen de verla vale mucho la pena pasarse unas buenas horas cada capítulo dura una hora más o menos pero vale mucho la pena considerar estas cuestiones de los códigos entre las leyes naturales y lo sobrenatural que siempre van a estar que siempre van a estar en juego la gran pregunta sería es qué es lo que realmente sucedió Roderick ve a los espectros de los hijos que se le aparecen y en realidad este personaje femenino es la muerte la que los acompaña en todo momento oigan esta decisión de Roderick de la hermana respecto de una especie como de pacto con el diablo de ser siempre sujetos que salgan avante a pesar de todo lo que hagan a costa de qué somos capaces de hacer qué beneficio menor podríamos obtener de un pacto de un pacto demoníaco en orden a un bien mayor que estamos dispuestos a sacrificar adelante le doy la palabra a Julio Nelson y luego te la paso a ti ¿te parece? adelante solamente por añadir a esta situación de los personajes dobles que me ha venido ahora a la cabeza una película muy interesante que si al final de cuentas aquí la situación también genera ¿cómo se llama? un desenlace muy interesante porque fusiona campos de la ciencia con 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 la narrativa en este caso fírmica me refiero específicamente al caso de Querenz la película de 2013 que es una película en donde se reúnen ocho amigos en una cena y a su vez esto esto lo que lo que los lleva a juntarse es porque va a pasar un cometa el cometa Miller por la tierra al pasar este acontecimiento se va la luz hay una serie de interferencias que es al parecer producido por el propio tránsito del cometa y esto genera un desdoble de las realidades que es muy interesante la película de pronto en el afán de querer ir y pedir ayuda o preguntar cómo están los vecinos se van se van viendo cómo las realidades se han ido abriendo entonces bueno esto para que lo puedan tener como referencia y si pueden verla aprovecharlo la subo en un momento para que la puedan tener ahí y otra hay una serie de espionaje también muy interesante que se desdobla la realidad por una explosión en una investigación científica no estamos hablando de los mundos del campo cuántico entonces la serie que es policía que es muy interesante se llama Counterpart actúa este J.K. Simmons que es un actorazo de primera línea y es muy interesante porque también a través de un acontecimiento que rebasa en la investigación científica la realidad se multiplica y entonces aquí la historia de los dobles entra en otra en una dinámica que valdría la pena recuperar es un poco por hacer el aporte sin más vean la película de coherencia de coherence porque esa nos va a poner en un problema nos va a meter en un problema todoroviano al final de la película hay una resolución aparentemente lógica que explica lo que está ocurriendo en todo este juego es un juego muy macabro es un juego muy ominoso pero luego vamos a tener que decidir si esa explicación es apta para nuestra época porque recuerden que lo que es racional para una época no es racional para otra época la explicación que puede ser lógica para el siglo XIX no es una explicación lógica para el siglo XXI y coherence nos pone nos pone en ese ay en ese sitio tan difícil de que nuestra mente decida ok pasó esto pero es pura ciencia ficción es puro inventado o ay estamos ahí en el borde estamos en el borde de que eso pase buena recomendación Julio gracias Nelson si en base a bueno son varios comentarios en la casa Ushel yo soy fan de Edgar Allan Poe siempre me ha gustado su vida algo trágica pero bueno este la serie se me hizo muy interesante muy bien adaptada el final me decepcionó un poquillo este quizá me esperaba un poquito más pero siempre está esta lucha entre lo racional y lo irracional y digo irracional entre comillas porque para la realidad de Roderick era su realidad si lo veo de un punto de vista médico como el orla hay enfermedades mentales que para ese tipo de pacientes es su realidad yo lo entiendo como una enfermedad tal cual y lo puedo hacer racionalmente pero para el paciente en ese momento son sus alucinaciones esa es su realidad quizá una forma de de explicar todos los las acciones malas que hizo la muerte me encantó como la para mí fue un buen pacto me encantó me encantó también como es un homenaje a Edgar Allan Poe cada capítulo con sus diferentes este títulos de sus obras a mí sí me gustó mucho al final sí como que como que fue X lo de la doble personalidad bueno se llama doppelganger este tenemos a Hall con Bruce Banner tenemos el Jekyll Mr. Hyde y tenemos por ejemplo yo los caballos los caballos de Zodíaco tenemos esta doble doble este personaje entre saga de Géminis y Canon casi ahí son gemelos igual que otros que son este Aspros y Deuteros pero hay un personaje en Sensella de Next Dimension que es interesante se llama Cain y Abel pero es un solo personaje no son gemelos entonces es un cambio de personalidades ahí y este ese era mi comentario las dobles personalidades y se hizo muy interesante y me gustó la caída de la casa Usher por supuesto la idea del doble es muy interesante pensarla en el otro en el que se me aparece enfrente pero que pasa con el doble mío que pasa con el doble que soy yo que pasa con ese lado ominoso que tengo bien resguardadito detrás de mi telón todos ustedes lo tienen yo lo tengo todos nosotros lo tenemos y qué pasa cuando se asoma y cuando esa infamiliaridad aparece en la casa qué pasa cuando esa infamiliaridad aparece en el trabajo ahí entra este proceso de la otredad de lo ominoso que nos devela no me voy a enter más Víctor tiene toda una explicación sobre eso muy completa dale a tu amigo porque ya nos dio pie Nelson justo al punto bueno voy a tratar de compartirles una presentación ay perdón estoy por finalizar la sesión no todavía no nos queda un rato no no yo me iba a equivocar de botón los iba a mandar a todos a la sala de espera a la dimensión desconocida déjenme ver si aquí se abre porque luego ah la dimensión desconocida no se la pierdan es es espectacular espérenme voy a cambiar de formato en la presentación porque la de powerpoint no no quiere abrir esperen hay un libro este cuyo nombre no recuerdo lo he recomendado en otras ocasiones alguna vez se lo recomendé creo que alguno de ustedes hay un texto que se llama Un explorador del mar que creo es un texto de un psicólogo que hace una serie de análisis a personas que sufren trastornos mentales de orden físico químico pues o sea realmente ocurre algo en el cerebro y es una explicación de realidades muy muy atormentadora respecto a lo que la gente puede puede estar viviendo pero no recuerdo ahorita exactamente el texto permítanme un segundo ya estoy aquí con la presentación no logro dar por ella ya aquí la tengo si de pronto ven que hago aspavientos los que me ataque el orla estoy tratando de orientar una mosca a ver creo que ahora sí se va a poder distinguir con mejor posibilidad de visualización miren el caso el caso de los personajes dobles si alcanzan a ver la presentación todos sí el caso de los personajes dobles es un motivo literario muy muy antiquísimo puede rastrearse desde desde muy antiguo y prácticamente en todas las culturas si yo me sitúo solamente desde el punto de vista de la cuestión de lo occidental por ejemplo podemos ver que aparece tan antiguo quizás como el caso de los dioses griegos es decir de estos sujetos estos seres con la posibilidad de la metamorfosis es decir que podían que podían digamos convertirse en otra persona siguiendo con su misma identidad el concepto de identidad otredad son conceptos que van a estar siempre jugando con el tema con el tema de los dobles por ejemplo quiero traer a colación este famoso mito griego de Zeus quien pretende a este a Leda y Leda que no acepta sus amoríos termina convirtiéndose Zeus en un cisne y de la unión de cisne y Leda nace Castor Pollux pero también nace la mujer más hermosa en la mitología grecolatina que va a ser Helena y la que va a dar origen después a toda esta gran lucha digamos pero es de sentido de las metamorfosis el tema de los dobles también habla por otra parte si me sitúo en el contexto griego también hablan de un ser que en algún momento era como una especie de ser binario pero junto es decir era una sola persona y los dioses son un solo ser y los dioses saber que este sujeto tenía tanta fuerza deciden separarlo y entonces se crea digamos esta contraparte que va a ser finalmente complementaria lo masculino lo femenino lo de arriba lo de abajo y entonces ese sentido de ser uno pero doble es decir tener como dos partes de uno va a generar también esta sensación de los dobles por ejemplo en la antigüedad grecolatina aquí en la imagen la segunda imagen de izquierda a derecha en la parte superior es la del dios Jano es decir un dios que tiene dos rostros es un dios que muestra dos caras y que va a ser un tema muy recurrente en el motivo del doble porque va a implicar como una parte ominosa una parte mala y una parte buena es decir como que como que el ser humano si ustedes se fijan en la tesis de margen del cuento la tesis es que el hombre vive con máscaras y una máscara termina finalmente siendo demasiado grande termina siendo una hechura demasiado que no le ajusta al personaje y termina entonces dejando salir la contraparte sin que esa salida sea del todo del todo consciente del todo racional ahí hay un tema de doble moral muy interesante que va a manejar después Stevenson con el asunto con el asunto de los dobles está el tema también de los dobles que tiene que ver por ejemplo con la idea de las partes separadas del cuerpo Google por ejemplo tiene un cuento que se llama La nariz y es que se le cae la nariz a un personaje y la nariz anda por el mundo un poco como una alteridad otro concepto para el de los dobles como una alteridad respecto del sujeto al que le pertenecía físicamente esa nariz un cuento que va quizás un poco por tonos un tanto humorísticos recuerden que el humor es otro componente otra categoría estética que está asociada también a lo maravilloso a lo extraño a lo fantástico otro movimiento que tiene que ver con los personajes dobles es el alma es decir si nosotros nos situamos en un plano más judio cristiano más religioso pues podríamos pensar que muchas de estas doctrinas nos transmiten que nosotros somos como una especie de alma y cuerpo el alma va a tender siempre como a este bien mayor desde el punto de vista religioso es decir va a tender a querer cosas en el orden de lo bondadoso de lo bueno de lo bello de lo verdadero pero ese componente tiene una parte corpórea que va a depender en parte de la voluntad es decir podemos querer algo bueno o podemos pensar en algo bueno podemos pensar que eso es bueno para nosotros pero la voluntad no necesariamente va a tender a ese mismo bien ese es uno de los problemas que quizás van a ocurrir también en el margen de Stevenson es decir el personaje sabe una cosa pero volitivamente cede constantemente hacia una serie de males concupisibles digamos males que afectan su voluntad que no lo van a dejar actuar enteramente enteramente hacia el bien cuando digo males concupisibles me refiero por ejemplo a las personas como yo que cuando ya estamos muy saciados de tanto comer no queremos dejar al huerfanico es decir desde el punto de vista racional yo sé que ya no puedo comer más que comer más me va a hacer daño pero tengo desórdenes de la voluntad que me van a impedir no pasar el bolillo al mole en las últimas partes que le quedan que le quedan al plato entonces sobrevivir un poco con los desórdenes de la voluntad de lo posible de lo sensible otra parte que podríamos pensar también como personajes dobles tendrían que ver por ejemplo con los fantasmas es decir son una especie de otredad respecto del sujeto que fueron en vida los no muertos en esas categorías también podrían ser un doble de quienes fueron en vida es decir los estoy poniendo un poco en la sintonía de aquellas figuras que pueden irse dando considerando como personajes dobles porque la tipología es sumamente extensa y eso por ejemplo yo platicaba hace poco yo pienso que Sancho Panza y Quijote de la Mancha son una especie de dobles complementarios es decir sujetos que se necesitan porque de lo contrario no podrían actuar por sí solos en la vida es decir son tan distintos y a la vez tan complementarios que se requieren uno del otro es como este ser que los dioses griegos separaron porque era un andrógino entonces al ser un andrógino tiene la fuerza de dos no me conviene que alguien sea tan poderoso y entonces mejor lo sepa vivido y de esa manera mantengo mucho mayor control y en este caso de los personajes dobles también yo creo en ocasiones que Sancho Panza y Quijote son una especie de dobles de dobles complementarios ya después veremos una figura que va a revivir por ejemplo Ítalo Calvino este escritor italiano que murió en el 85 tiene dos obras muy lindas una es El Visconde de Mediado donde un personaje sale a la guerra y justo cuando salga al campo de batalla le dan un cañonazo y lo dividen en dos y allá en una parte del Visconde por un lado y otra parte del Visconde por otro en este asunto un poco como de las de las duplicidades y otras obras de Calvino también van a ahondar un poco en este en este sentido este aparece también muy antiguo en las comedias grecolatinas por ejemplo el caso de los mellizos es decir dos personas gemelas que al nacer son separadas y no saben que una tiene que una existe y la otra también y de pronto la gente en la calle los confunde ojo no se está poniendo ante la de juicio que los mellizos existan lo que genera extrañeza y de ahí la productividad hacia la literatura es que es imposible que haya dos personas iguales pero al no saber que son mellizos entonces una entra en la esfera de lo raro de lo extraño de lo insólito de lo sobrenatural mientras que la otra quizás asombrada de que pueda haber un doble un doble de él este tema de los mellizos es lo que la literatura del siglo XV y XVI por ejemplo va a dar mucho origen o va a ser muy productiva desde el punto de vista de las comedias de enredos es decir el hermano gemelo llega a la casa del hermano y solo se encuentra la esposa porque el hermano está atendiendo una misión digamos de guerra en honor a su hidalguía y el hermano doble llega y tiene relaciones con la esposa y hay una serie de equívocos y estas comedias de enredos tienen que ver mucho con los mellizos de Plauto o con estas obras digamos grecolatinas y hay otra figura de personajes dobles que están puestos ahí pero el doble no siempre es un doble físico no siempre es un doble extracorpóreo en el romanticismo ya lo empezábamos a ver el doble empieza a tener una figura más bien como de un alter ego es decir como si la conciencia de una persona se escindiera y se generaran y se generaran dos piensen en los cuentos por ejemplo que tenemos para hoy tanto en margen como en el orla aparece más bien una figura donde si bien el doble parece proyectarse hacia el exterior como que todo el tiempo vive más bien en una escisión de la personalidad de los personajes que nosotros estamos leyendo entonces está un poco esa posibilidad del doble mediante la figura del arte ego que tanto les gustaba por ejemplo a Freud o a Jung en sus estudios están las figuras de la sombra por ejemplo Kaufman tiene un cuento muy bonito igual que Anderson que hablan sobre las sombras es decir estas partes del cuerpo que nos duplican de alguna manera que son parte de nosotros que no somos nosotros pero que se parecen a nosotros y ahí estaría también fincado el tema de los dobles ya puestos en el contexto que estamos hablando del siglo XIX yo les comparto esta lámina que no es exhaustiva sino simplemente es una propuesta por si ustedes quieren de todas maneras se las comparto en el chat pero por si ustedes quieren seguir un poco este tema de los dobles pues aquí tenemos miren por ejemplo Hoffman les recomiendo los elixires del diablo y el hombre de arena si se dan cuenta las inquietudes de los escritores están muy cercanas hay un ambiente cultural que se vive es decir no es que uno sea primero y uno le copie al otro o que uno escriba a la manera del otro que era perfectamente aceptado digamos en esa época pero más bien quiero que piensen que hay un circuito cultural en el que se están digamos generando una serie de tramas de motivos literarios que les llaman la atención a los escritores está Hoffman está Chimbonarnim el príncipe Gasgott y el cantante Halbot fíjense un poco también en el juego de nombres que tienen apuntando un poco hacia la idea de las duplicidades está Christian Andersen con este cuento de la sombra Nathaniel Houton este escritor norteamericano La Máscara de Howard Teófilo Gautier El Caballero Verde Edgar Allan Poe por ejemplo tiene un cuento extraordinario que se llama William Wilson y un cuento muy bonito para mí que es el de La Dama Oval que es el tema también de una duplicidad a través de una pintura que después si ustedes se dan cuenta va a ser quizás uno de los antecedentes de Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray en el retrato oval hay un pintor que con tanta fruición intenta captar la belleza de la mujer a quien está retratando que le roba la vida y se queda en el cuadro entonces ese motivo literario del personaje que duplica a la vida es decir el cuadro lo inanimado parece tener tanta vida como el personaje que lo que posó para él que es como su doble en el caso del retrato de Dorian Gray pues es un doble porque el personaje en su vida cotidiana vive los más terribles desórdenes mundanos o los más apetecibles desórdenes mundanos que ustedes los quieran ver pero el cuadro es quien va sufriendo en la apariencia todo ese mal moral que el personaje refleja en sociedad y que aparentemente no lo detecta no lo detecta nadie Geralt de Nerval en Aurelia Dostoyevsky tiene un cuento muy interesante sobre el personaje doble y yo quiero que ustedes consideren también que en la época de Mopassant y en la época de Stevenson Dostoyevsky ya está escribiendo el doble Dostoyevsky ya es un escritor que está sobre la marca de estos de estos males morales es decir de estos males de estos males sociales ¿no? ya Dostoyevsky está pensando un poco en este asunto de lo moral desde el punto de vista del doble en los hermanos Karamazov hay una discusión entre los hermanos sobre cómo ven que un perro está destazando a un niño y ellos se cuestionan sobre el problema del mal en esas cuestiones si ustedes ven un poco el argumento de Markheim Markheim está centrado totalmente en su discurso un poco sobre el problema sobre el problema del mal que teórica y conceptualmente tiene muchas complejidades pero está pensando en un tema de mal muy apegado al asunto de lo religioso pero es una época donde ya están trabajando estas cuestiones que se transminan hacia lo social la literatura fantástica ahora que yo he estado aquí con ustedes en el curso y con algunos comentarios que Mauricio creo que ha dado y me han hecho a mí un poco repensar este tipo de textos es que en realidad no son cuentos no son obras tan rosas no son obras tan como de segunda categoría respecto de problemas humanos mucho más fundamentales sino que en realidad están tratando problemas de orden social pues que nos llegan hasta nosotros el mismo trabajo de la casa la serie de la caída de la casa Bouchet está planteado sobre el tema de una familia que ha hecho una riqueza a partir de la venta de un producto farmacéutico que provoca dependencia y que no le ha importado a la familia hacerse millonaria y que quizás no le ha importado a pesar de la muerte de los hijos entonces hay un tema ahí de doble moral muy interesante que se está trabajando reelaborando en este tipo en este tipo de historias cuando cuando nosotros llegamos por ejemplo a Stevenson Mark Hain es un cuento anterior al extraño caso de Jekyll y Hyde es una especie como de ensayo para llegar yo quiero verlo así a esta obra muy famosísima de Stevenson que es el extraño de el extraño caso del señor Jekyll y Hyde si ustedes se dan cuenta si ustedes leyeron Jekyll y Hyde en realidad no es que la pócima para mí les comparto mi lectura para mí no es que la pócima cambie a Jekyll a este respetable doctor victoriano salvavidas no es que lo transforme en otro Jekyll sino que el mal ya existe en la persona es decir el mal es con natural a nosotros y solo lo que hacemos es una lucha por hacer que nuestra vida cotidiana pervivan los rasgos positivos frente a los otros pienso que es esta figura de la origa o del jinete platónico que va conduciendo el carro va en la carrera y la carrera es un poco porque en la mano izquierda lleva a la voluntad y en la mano derecha lleva a la razón o los males concupisibles frente a la bondad entonces ¿en qué consiste el trabajo de la origa? en que ni la voluntad se desboque sino que la pasión digamos la inteligencia la controle este mito platónico es un poco quizás lo que está como puesta en escena en cuentos como Margen y el extraño caso de Jekyll y Hyde es decir el mal está en nosotros que tanto cultivamos nuestras nuestra forma de vivir para que estemos en el orden de la inteligencia que tanto la inteligencia que me dice que eso está mal mi voluntad lo quiere aceptar o quiero seguir dándole al bolillo con el mole en mi plato a pesar de que ya sé que estoy hasta el hartazgo de la comida está el cuento del hombre doble de Shaw está Oscar Wilde Henry James La esquina alegre es un cuento próximo a la a la novela que tenemos planteada para la siguiente semana la historia del difunto Mr. Elbertsman de de Wells La metamorfosis es una obra que también plantea una especie de doble en el sentido hoy hoy me levanto convertido en un insecto cucarachesco oigan que tan alineados vivimos con el sistema que nos impide vivir una vida quizás más placentera más halagüeña no pensando en un trabajo ideal pues eso quizás no es lo ideal pensar en el trabajo pero es decir de qué manera hemos vivido el caso de Kafka me recuerda mucho a la novela de Tolstoy que se llama la muerte de Iván Illich es decir un personaje que no la puse aquí pero que es también quizás un personaje que de pronto un día tiene un accidente le duele el cuerpo y con el paso de los años después de que los médicos de muchos meses de tratarlo no logran dar con la solución el personaje dice caray es que a lo mejor lo que me duele es la vida y no el cuerpo es decir he vivido como como yo he querido vivir o he vivido como la gente dice que se debe vivir estos dilemas de Tolstoy de Dostoyevsky que están muy en la época los trae también a la sociedad victoriana un personaje como un escritor como Stevenson entonces un día me levanto convertido en una cucaracha quiere decir que he perdido rasgos de mi humanidad y lo terrible en Kafka es que él va perdiendo el lenguaje es decir cada vez se va haciendo más inarticulada su comunicación con la gente y lo que nos hace humanos lo que nos hace ser cohabitables en este mundo con los congéneres es precisamente nuestro lenguaje de comunicación y en el caso de aquí cambia entonces hay una especie también como de como de doble y otra obra importantísima pues es el golem de Mayer ¿no? es decir este ser que crea el rabino para la protección de los guetos judíos pero recuerden ustedes que toda obra que no es divina es una obra imperfecta es decir todo intento humano todo intento humano por creación de vida estaría desde el punto de vista religioso en un orden de imperfección el golem es un ser que protege pero es un ser imperfecto es un ser digamos que no cumple a cabalidad con estos designios operativos de inteligencia que Dios tuvo al principio pensando en un contexto religioso respecto de la creación del hombre y de la mujer entonces estas obras están en este rasgo de lo imperfecto en cuanto a las imágenes que están aquí pues yo simplemente traté de recuperar algunas que dieran origen a los textos que menciono ¿no? Kafka el dios Jano la sombra de Andersen en la parte aquí superior en medio está la idea del golem está Coraline Coraline es una película una novelita muy interesante también desde el punto de vista de lo ominoso ¿no? es decir hay dos Coralines hay dos mundos ya un poco como a usted lo explicaba el otro día está el retrato oval de Poe abajo están las muñecas o los autómatas que son una especie de doble también que intentan reflejar la vida está el retrato de Dorian Gray está el Visconde de Mediado de Ítalo Calvino el Visconde de Mediado es una obra muy linda también porque hay un personaje que es armadura pero no tiene corporeidad curiosamente y hay otro personaje que tiene corporeidad pero no tiene identidad es decir Gurdulú se cree mar si se mete al mar si Gurdulú come sopa se siente sopa y el caballero no existente es un caballero adalí de los valores medievales pero que no tiene corporeidad es solo armadura está el Visconde de Mediado están los dobles ominosos está Yequil y Kai y por supuesto en el contexto grecolatino pues quizás no sabemos sería cuestión de una teorización una reflexión gozosa saber si Narciso se enamora de él mismo en el reflejo del lago o se enamora de su imagen que no es Narciso es decir se enamora de alguien que no sabe que es él el que está reflejado reflejado en el agua entonces esta es una línea de lectura de obras donde aparecen personajes dobles y repito no es exhaustiva pero quizás pueda funcionar un poco para que ustedes la tengan ahí en su en su haber de textos y películas y películas por ver pues por mi parte es todo y si quieres Mauricio en este rato que nos quieras ustedes también lo disponen podemos empezar Wendy con comentarios sobre esto o sobre los textos de Marken y el Orla que a mí en lo particular me encanta adelante Wendy hola buenos días sobre el el comentario que hacías de la casa de la caída de la casa de los Susha cuando yo vi por primera vez esa serie en realidad uno de los juicios digamos más importantes que sigue vigente en Estados Unidos es contra Purdy Pharma que es la que creó el Bicodín y es la responsable de pues la muerte de o de haber creado esta crisis de opio que tiene este país ¿no? de tan grave y que también a nuestro país le afecta profundamente por la cuestión del tráfico de la demanda tan grande pero esto lo crea una familia que es la familia Sackler entonces está muy bien documentada la historia digamos criminal y cuando la serie es muy interesante porque la serie hace un merge entre la historia de los Sackler cuando cuando el digo tú lo tienes claro no sé si las otras personas que lo han visto en algún momento le dice bueno si del cielo te caen limones y le dice el otro señor ¿haces limonada? no haces muchas otras cosas para controlar el mercado antes de hacer una limonada y eso hizo esa es la característica que tiene tiene esta familia o los fundadores de Purdue Pharma porque justamente digamos lo que es un hecho real contundente incontrovertible es que pues hicieron a través de una serie de corruptelas pero además compraron a todas las revistas científicas médicas donde decían que sus medicamentos eran seguros y que era posible entonces esta serie es muy interesante porque mezcla un hecho real absolutamente incontrovertible sin lugar a duda señalan a una familia que también aún cuando han intentado millones de personas de llevarlos a juicio no han llegado a juicio han entrado digamos otros personajes y la otra cosa que sucede es cómo lo mezcla con los cuentos de Poe entonces una vez quería comentar eso que es muy bonito porque hace una especie como de un relato sobre una cuestión de la realidad con los otros relatos pero también un poco creo que alivia en el imaginario como lo que esperarían que fuera el destino porque naturalmente hay millones de familias afectadas que esperarían que se hiciera justicia con este grupo de personas y eso no ha sucedido entonces eso yo lo quería comentar ahora que que se tocó con más detalle el tema de de la de la caída de la casa de Ucher gracias muchas gracias Wendy yo soy un fiel creyente así perdóname Víctor yo soy un fiel creyente fiel creyente de que la literatura no está nunca despegada de su época ¿no? de que toda representación verbal visual artística de lo que hacemos por más jalada de las barbas yo no digo de los pelos porque no tengo por más jaladas de las barbas que parezca siempre tiene una relación con los procesos de la época en que fue relatado incluso piensen en los temas de los libros de Ray Bradbury por ejemplo la literatura de Ray Bradbury es imposible pensarla sin una época de posguerra en plena guerra fría y conflicto nuclear donde la gente tiene que pensar soluciones para evitar otros planetas que no sean este porque estamos a punto de hacernos tomada porque estamos a dos botonazos de acabarnos como especie y de acabarnos el planeta en una guerra nuclear que destruiríamos todo bueno sin ese elemento de nuestro mundo que ya existe ahí quizá la ciencia ficción sería de otro tipo como la de Julio Verne la de Julio Verne que es previa a la primera guerra mundial en realidad su pensamiento de exploración está en otro lado está en el océano está en los aires está intentando pensar cómo explorar otros mundos pero digamos aún lo más extraordinario que pensemos que no es posible sigue siendo producto de nuestra época el comentario de Wendy me parece espectacular porque efectivamente el problema que se retrata en la casa Usher nace de este problema con la familia que crea el Bicodín que tienen comprado a todo pero es que tienen comprado todo ya lo dijo ella gobierno revistas académicos universidades y nadie ha podido llevarlos a juicios a una familia de criminales que tienen literalmente a zombies a gente adicta caminando por todo norteamérica son los autores intelectuales de esta masacre de este dolor de tantas familias y nadie los puede llevar a juicio bueno la caída de la casa Usher lo presenta un poco eso yo lo veo con toda claridad en Markham en Markham está el asesinato del tendero y luego esta figura oscura que aparece a mí me parece recuerden no tenemos que tener un consenso a mí me parece que esta sombra que se nos presenta ominosa que se nos presenta de pronto con algunas pistas como si fuera el diablo intentando como seducir a Markham para para que haga un trato y se salve no y como eso termina en el puritanismo cristiano tradicional anglosajón diciendo no yo me entregaré a la policía no criada llame a la policía porque porque eso es lo que en esa sociedad se espera que haga alguien moralmente correcto no pero esa moralidad también cambia con los años esa decisión probablemente en otro contexto en otra época en otro tiempo espacio esa decisión cambiaría pero en el mundo de Stevenson de ese siglo pues eso es lo que se espera que sea lo moralmente adecuado y de ahí la resolución yo creo que él está luchando con su culpa y al final él se sobrepone a la culpa y va y le dice a la criada llame a la policía para entregarme pero claro porque está relacionado con la época en esta época lo que tenemos es una injusticia profundísima profundísima donde los ricos tienen comprado el control gubernamental digamos al 99,9% donde Mark Zuckerberg puede hacer lo que se le dé la gana con los datos las fotos y los afectos que ustedes tienen y el Congreso de Estados Unidos lo cuestiona pero no lo castiga y entonces ahí en ese contexto está la casa Usher es bien interesante muchas gracias Wendy Maritza bueno me escuchan perfectamente bueno en cuanto a lo de los dobles me puse a pensar en donde más lo había visto y me acordé de un juego de teléfono donde se usa este este ¿cómo se dice? recurso de los dobles pero ya como en una cuestión de alma donde se supone que la gente que puede controlar la magia cuando llegan a superan su límite de cuánta magia pueden usar como que se transforman en una especie de monstruos y pues al final cuando ya logran derrotarlos dentro del juego estos monstruos se creía que desaparecían pero lo que en realidad pasaba era que la persona como que se desdoblaba en alma y en cuerpo y existía su versión ya normal sana por así decirlo y su versión de monstruo y lo que ocurre es que estos monstruos pues son guardados en una especie de tártaro que que es vigilado por una familia rica dentro del mundo del juego y pues me recordó eso ¿cómo se llama el juego? ¿recuerdas? Twisted Wonderland es de teléfono de hecho es de Disney que chévere gracias recordaste un poco esta posibilidad hoy que la misma tecnología quizás de una manera un poco minosa nos empieza a plantear como una posibilidad de comunicación que tiene que ver con la generación de avatares ¿no? es decir el avatar en pantalla tiene quizás este asunto de hacerme comportar con una máscara Octavio Paz decía un poco retomando los cuentos que estamos en comento me trae a colación que lo importante de la máscara no es lo que refleja sino lo que oculta es decir la verdadera personalidad del sujeto y el avatar está un poco en esa línea gracias Maritza adelante Julio siguiendo un poco la línea de los sobres hace poco me metí a revisar para hacer un artículo esta historia y traje a memoria esta serie de caricaturas de los superamigos que imagino hemos visto la mayoría en donde había un capítulo donde Lex Luthor duplica la realidad a través de un rayo y sale el personaje por primera vez de Superman a la inversa que su nombre se denomina como bizarro ya en el nombre de la acotación bizarra está ahí como enunciada que a su vez duplica el universo y crea y desdobla la tierra misma lo interesante aquí que dentro de la caricatura el doble no entra en ese margen ético del bien y el mal sino más bien son personajes torpes son personajes dobles son copias no es el original y en el margen este en donde se desarrolla o desarrollan su vida ese otro universo paralelo es un universo con mucha con mucha tontería pues los poderes siempre se se manifiestan a la inversa que lo vuelve al final le consta también un humor involuntario humor negro involuntario les quería solamente compartir esta 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 reflexión y de paso aprovecho y les pongo en el en el whatsapp en el grupo el artículo que desarrollé en donde de este comentario de los dobles en las caricaturas paso al doble en lo que son los procesos trans que también es muy interesante revisar con una película de Paul Preciado este filósofo maestream que ha hecho toda una transición en donde también se puede enunciar el doble a través de lo que es la los procesos performativos de identidad entonces bueno este que también es otra 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 otro parámetro donde se abre esto de los dobles las alteridades y las otredades se los se los añado en el en el en el chat para que si quieren leerlo les pongo la revista para que también bueno no solamente se vayan directo al artículo sino que puedan trastear en la revista porque yo creo que hay cosas interesantes para revisar nada era un poco comercial y seguir la línea de lo que están comentando gracias muchas gracias Julio por favor aprovecho para pedirles de favor que todas estas recomendaciones que estamos poniendo acá si las pueden poner en el grupo de whatsapp se los agradecemos porque acá terminando la sesión se pierden pero en el grupo de whatsapp ahí se quedan y las podemos ir y revisando este con calma y hablando de los dobles de superman solo una nota está superman un uno de sus dobles sería bizarro por supuesto que además tiene la s al revés pero el otro de sus dobles que alguna vez escribió hace unos 20 años más o menos es el superman rojo es un superman comunista que hubiera pasado si superman en vez de caer en una granja en Kansas cae en una granja en una estepa de de rusia ¿no? y entonces es el otro superman entonces el doble el otro no es uno solo ¿eh? hay muchas posibilidades de otredades hay muchas posibilidades de ser otros en el mundo listo Vic perdón adelante Salvador por favor en ese mismo sentido del de la otredad y el doble me recordaron a la película de la máscara de este en donde el personaje principal es Stanley Ipkitz lo hace Jim Carrey ¿no? en esta película se retrata un un personaje en el que al ponerte la máscara sale tu lado tu lado escondido pero tu lado escondido es chistoso es este es atrevido haces cosas que no harías es como si fuera el alcohol en grande cuenta ¿no? pero el alcohol en lado positivo ¿no? y entonces haces cosas que no te atreverías a hacer pero de modo gracioso ahora lo que yo quería comentar es que en el cómic que es el original en el que se basó esta película el lado el lado B digamos del personaje principal que también se llama Stanley Ipkitz es precisamente todo lo contrario el lado B de este personaje Stanley Ipkitz es un el personaje ya de por sí está deprimido le va mal en la vida no sé qué entonces al ponerse la máscara se vuelve se vuelve más malo todavía se vuelve irritable se vuelve se vuelve más agresivo etcétera y de hecho en el cómic termina termina mal para el para el personaje principal termina muerto el tipo ¿no? entonces efectivamente como decía Vic hay varias otras otredades ¿no? o sea como que hay muchos multiversos y gracias Salvador está el tema de William Wilson ¿no? de Poe donde el personaje cuando mata al doble se mata a él entonces un poco deja esa duda siempre de las posibilidades de este motivo literario gracias Salvador adelante Nelson en base a lo que dijo Salvador hay un hubo una serie este ya saben ¿no? que antes de la posguerra había muchos héroes y DC en los 80 se hizo como una depuración crisis en las tierras infinitas crisis infinitas y crisis final en donde hay varios multiversos y aparece el monitor contra el antimonitor y hay muchos supermanes van depurando el universo y prácticamente lo que es van queda a Kalel de tierra 2 que es la de nuestra época y Kalel de tierra 1 este que fue la etapa cuando nació superman en los 40 y son muy parecidos y uno de ellos muere uno de ellos muere y bueno ya más recientemente si no han ido a ver la película de Deadpool contra Wolverine este se la recomiendo no quiero spoilerla pero también hablan mucho sobre esos multiversos este al inicio de la película ese era mi comentario muchas gracias Nelson este y ahí hay una cosa que propones que está propuesta en los cómics pero que está propuesta también por ejemplo en la película de Coherence o en la película de todo en todas partes al mismo tiempo la otredad no es individual cuidado porque hay un nivel individual de la otredad como vimos en Markheim ¿no? es un otredad o nominosidad o un doble individual pero también hay una otredad social ¿sí? recuerden que toda civilización pacífica toda civilización con leyes pues es posible porque ya hubo guerras y porque ya alguien ganó ¿sí? digamos que haya paz es porque ya ganamos quien sea que que signifique el nosotros ¿no? en cualquier sociedad es distinta pero toda ley toda ley está respaldada por un arma ¿no? todo acto de cultura está respaldado por un ejército que nosotros podamos exponer pinturas que podamos poner esculturas que podamos escribir un tipo de literatura está respaldado por un estado que no solo que no solo nos lo permite no es que nos den permiso nos lo posibilita somos herramientas estatales herramientas del poder en turno puede no ser el estado puede ser alguna corporación pero somos digamos hay una parte ominosa en la que también funcionamos como parte como brazo ejecutor de ese poder los que damos clases vivimos en ese en ese choque térmico digamos de frío y calor que nos revuelve el estómago porque por una parte tú le quieres enseñar literatura a la gente para liberarla para ayudarle a pensar para que tengan otra perspectiva del mundo pero les terminas enseñando las cosas que te permite el estado que les enseñes ¿no? y que te dan un programa y te dan un programa ya determinado y si tú llevas cierto tipo de arte a una galería no te permiten exponerlo ¿no? y tienes que llevar un tipo de arte específico que claro el globo puede ser muy grande pero siempre tiene un límite ¿no? entonces también hay una parte ominosa en pensar en el doble de nuestra sociedad piensen que hay debajo de nuestra sociedad piensen que está detrás de ese telón del conjunto social en el que sea que vivan lo mismo con la familia por ejemplo ¿no? cuando hablamos detrás de un hijo obediente siempre hay unos padres muy estrictos ¿no? o a lo mejor no los padres pero siempre hay una conciencia muy estricta indicando qué hacerle ¿no? y siempre hay como un policía interior diciendo ahora haz esto ahora haz esto la disciplina el lado ominoso de la disciplina pues es prácticamente policiaco ¿no? párate esta hora ahora haz esto cada dos horas ahora esto entonces es bien interesante como lo ominoso en lo social también se va desenvolviendo y una nota que tenía ahí al margen de las máscaras que me encantó lo que dijeron que no es que no es necesariamente para mostrar sino para ocultar hay un mito que a mí me encantaría desmentir con esto que acaban de decir los guerreros japoneses ¿no? las máscaras de demonios que se ponían que era para darle temor al enemigo no, 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 no es para ocultar la humanidad de tu enemigo es para ocultar que es igual que tú el policía se pone un casco con un acrílico aquí para evitar ver que es igual de pobre que tú para evitar ver que los dos vienen del mismo barrio los dos se vieron en la mañana se saludaron y uno fue a la marcha y el otro fue a trabajar y dos horas después se están dando de palazos y se están aventando piedras ¿no? entonces la máscara oculta oculta no, no, no es para que yo vea el demonio es para ocultar la humanidad del que tengo enfrente es bien interesante es muy bonito Nelson adelante no, este no, ya se me lo va a bajar a la mano no te preocupes Nelson adelante Julio y me gustaría dar un par de acentos sobre los textos solamente ahorita en esta reflexión que hace Mao acerca de de la máscara del otro y el acontecimiento social como acontecimiento social he estado dándole vueltas a una serie de cosas que tengo yo aquí pendientes y me puse de alguna manera a hacer reflexión acerca de los otros a partir de los monstruos del cine y es muy interesante ver cómo los actores son son personajes de de un gran renombre que hacen que personifican por ejemplo al Drácula al Frankenstein al hombre lobo es decir se me ocurre ahorita este Boris Carlo ¿no? es un monstruo con un con un personaje detrás construido este Klaus Nomi no Klaus este es cantante ay este Klaus Kinski es el otro el Nofteratu bueno se se me va un poco el caso es que revirtiendo esta visión hacia lo que es el ámbito de México me me encontré con ese otro que es el luchador y que en el ámbito del cine de terror de pronto no es un personaje aislado no es es decir si bien el santo es el santo adquiere una relevancia muy interesante de época de corte social y de otra serie de connotaciones ¿no? epistémicas con con esa saga de 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 monstruos porque tampoco se dan en aislado son las mujeres vampiro son los monstruos en plural es decir ahí hay todo un pastiche y un y un un contexto muy interesante a revisar entonces ahorita me vino es un poco a la cabeza ¿no? que en su momento estaba yo tratando de enunciar estos esta otredad en los monstruos pero siempre como aquella que es la que nos 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 dictan la cual nos subrayan que es y sin embargo cuando la metemos en el contexto nacional te das cuenta que adquiere otra connotación y eso es muy interesante porque tiene un contexto social que habría que 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 prestar atención un poco bueno por ahí era mi reflexión a lo que Mau comentaba y a lo que la línea de de la conversación está desarrollando ¿en qué lugar si no es en México en qué lugar si no es en México va a pelear un santo junto a un demonio azul contra unas momias ¿no? es que es extraordinario porque el santo en la figura sacra divina hace equipo con el demonio azul con el blue demon y se unen ¿no? en un espacio como bien raro como dices bien luminoso para luchar contra los males del mundo ¿cuáles son? quién sabe no importa pero aquí la cosa es que están juntos diablos y santos peleando contra ahora sí contra lo otro porque resulta que en México lo sacro y lo demoníaco son lo mismo ¿no? son lo mismo y se pueden unir y pueden chambear juntos y ya juntos ya pelean contra lo otro muy buena nota muy buena nota Vic querías hacer un par de notas y luego cerramos con Nelson sí no prefiero que sea Nelson y vamos yo trato de cerrar la sesión adelante Nelson nada más dos cosas este perfecto lo que viene siendo hasta que eso con el comentario Julio los luchadores por ejemplo ese misticismo y solamente en la en la lucha mexicana y un poquito en Japón esos personajes que ellos crean de hablando lo del doble es muy padre y solo en México ocurre porque es una cultura o sea el ir a las luchas es totalmente se desueva uno como dijo Mau es el otro yo y es muy interesante lo que representa ya me se bludeo en el santo mil máscaras etcétera hablando de los grandes y con otro este para no no quitar tanto tiempo yo hice una observación en cuanto el orla que fue el que me alcanzó a poder leer me llamó la atención muchas cosas que menciona sobre todo hay algo que se llama el apego no él no quiere dejar el lugar donde vive por toda la historia que tiene que echó raíces la ansiedad que él maneja yo en cuanto a lo que fui leyendo para mí el personaje para mí tiene esquizofrenia para mí una esquizofrenia paranoide sin embargo dentro de todo ese contexto maravilloso me llama la atención que también en la realidad hay un trastorno que se llama trastorno de entidades de este disociativo antes se llamaba las múltiples personalidades en donde yo ahorita puedo ser Nelson pero de repente soy Arturo y ese Arturo no se acuerda de lo que hizo Nelson y no sabe nada de Nelson pero siempre hay uno que controla casi todas las las personalidades y sin embargo este bueno aquí no es el caso más que para mí si decimos que es esquizofrenia y bueno hablan de algo que también se sigue usando actualmente o sea ya empezaba la hipnosis empezaba había el término ya de la demencia la demencia es totalmente es una enfermedad bastante multifacética y de hecho es un conjunto de enfermedades que es la mayor este enfermedad demencial pero también hay otras causas la diabetes ¿por qué? porque hay depresión la hipertensión el evento vascular cerebral etcétera los eventos o incluso tumores cerebrales pueden cambiar mi personalidad es como un verbiado cultural este y bueno y la otra este me impactó una frase que dice que dio lo que este que Dios hizo el hombre a su semejanza pero también ahí dice sí pero también el hombre le dio ese poder a Dios cuando hace esa reflexión y finalmente por mucha ciencia que tengamos cuando estamos en un conflicto así uno va y se va pegando a lo místico a lo religioso mágico con tal de sanar ese era mis puntos gracias que va que va atendiendo a la locura muchas de estas cuestiones pero fíjense que interesante un poco a raíz de lo que ustedes dijeron de la de la ciencia una de las cuestiones que el personaje de Lorla una de las cosas que lo inquietan es la reflexión hacia el misterio de lo invisible en la vida es decir fíjense cómo en el personaje de Lorla se le van presentando hechos sobrenaturales aparentemente que él explica de manera racional todo el tiempo está tratando de explicar lo que vive de una manera racional de hecho hace un experimento es que dejo agua y el Lorla se toma mi agua entonces en mi experimento voy a dejar agua leche fresas pan y vino y entonces me doy cuenta que la primera noche se bebe esto la segunda esto la tercera esto el personaje está dando la explicación de lo que le sucede mediante causas lógicas razonables racionales y aparentemente tiene un tinte tiene un tinte de lo maravilloso por eso era la inclusión de un cuento como el Lorla en este curso es decir ver un poco cómo van cambiando los discursos cómo se van un poco traslapando estas fronteras que no tienen una línea divisoria muy clara por eso dice Mauricio a lo mejor no hay acuerdo qué bueno que no lo haya porque de esa manera nos permite siempre tener una lectura viva una lectura una lectura fresca me quedo con la idea de un personaje que lee como natural lo que aparentemente es sobrenatural es decir dónde están los límites de lo verosímil aun cuando el personaje lee este artículo en la revista científica de que en Brasil hay una serie de ataques de personas que aparentemente están desquiciadas porque se sienten poseídas él sigue dando una interpretación una interpretación distinta a esto es decir no estoy loco de lo que estoy viviendo ningún loco dice que está loco también por otra parte en una especie de discurso a la paz adelante Wendy sí sobre este tema por ejemplo él reflexiona cuando va al monte Saint-Michel con el monje sobre el tema del viento y esto es algo que tiene que ver con la concepción de la época por supuesto para nosotros hoy está muy claro que en el viento el aire aunque no lo veamos pues hay materia no esta no era una idea de esa época en esa época no se entendía muy bien y si no lo ves no existe pero eso ahora no es verdad o sea ahora sabemos que hay un montón de cosas que no alcanzan a percibir nuestros ojos sin embargo son reales tienen masa o incluso tenemos ahora conceptos mucho más complejos como la antimateria y entonces realmente creo que en esa parte es muy interesante el relato porque también refleja las concepciones científicas que tenían en ese momento ese era mi comentario y es estupendo porque precisamente por ahí iba esta reflexión de que si es un personaje que reflexiona alrededor del misterio de lo invisible como tú dices bien el viento es algo que derriba cosas materiales y no podemos verlo pues que podemos decir hoy de la física cuántica que me dice que la naturaleza cuando es observada no es como aparentemente la estamos notando digamos en la regularidad de la vida entonces el Lord la puede ser leído ahora también fíjense como un cuento aventadísimo aventuradísimo en el tema de la ciencia ficción de lo maravilloso entendido como ciencia ficción entonces esa parte fue muy interesante yo quiero leerlo quizás ahora que entiendo un poco más a partir de algunos conceptos de la física cuántica y la cuestión de la antimateria sobre todo porque nos cuestiona esta parte de dónde están los límites de lo verosímico dónde está lo que debo creer como tal y va un poco por ahí y en el caso para ir cerrando si ustedes quieren también en el caso de Markheim pues no dejar por alto esta parte sí de la reflexión muy preocupante en la época sobre este sentido del mal es decir en dónde radica entrando al tema de los luchadores de las máscaras de lo que oculta de lo que deja ver pues es un poco la idea que vivimos en la actualidad de lo moral bien lo decía Wendy cerrado también con el tema de lo farmacéutico a mí me llama mucho la atención en la serie de la caída de la casa como no hay un arrepentimiento de los hermanos es decir no hay una línea afectuosa consanguínea con quienes han sido los hijos o la familia sino hay un tema que transmina por la sociedad en función de un bien económico y que quizás Stevenson en su época lo traslada más bien a una reflexión de orden moral por ahí estaría un poco mi comentario pero en cuanto a los cuentos pues hay un montón de cosas que hay que decir por último realmente realmente se empieza a configurar que va a ser otro motivo literario se empieza a configurar en el cuento de Markheim una especie de pacto con el diablo pensando en los dobles él habla consigo mismo él ve a su doble desdoblado hacia el exterior él se ve reflejado en los espejos de la casa del anticuario donde está es una especie de diálogo con su conciencia esas cuestiones si pueden leer esa parte traten de encontrar dónde está el quiz dónde está la razón de si realmente está dialogando con otra persona o no a través de cómo están enunciadas las frases en la aparición de este personaje que se le abre la puerta entornada y le dice me hablaba es decir un poco en ese sentido humorístico de estaba yo esperando aquí para ayudarlo y un poco también en el orden de las acciones recuerden que en Markheim este personaje si queremos atribuirlo un poco a lo diabólico o al pacto con el diablo el personaje se defiende diciendo muy en el estilo de la moral victoriana que ha actuado con base en las consecuencias es decir en la forma en la que él ha vivido no ha querido ser malo pero la vida lo ha llevado por ese rumbo y el personaje que se le aparece le dice a mí no me importan las acciones me importa lo que usted des Margen es decir el mal no está fuera de uno ni en las acciones el mal está en donde está la persona y ahí me remite un poco a la idea de la serie de la caída de la casa ursa es decir si hay un mal entronizado por eso quizás son tan son tan aterradoras las películas de miedo donde aparecen los personajes niños porque no es concebible que en una criatura tierna que no ha tenido una influencia de un contexto social tan aterrador pueda ya existir esta semilla del mal con eso termino yo adelante salvador y si quieren podemos concluir la sesión si no hay algún otro comentario a mí me gustaría proponer una lectura un poquito diferente sobre Lorla en el sentido de que yo me fijé mucho en que cuando cuando el personaje está solo en su casa es que le pasan las cosas y en este sentido es como cuando estudiando un poquito los asesinos seriales es cuando más le salen los demonios a flote es cuando más pensamientos ominosos tienen es cuando más ideas nefastas se les ocurren cuando están solos justo en ese momento es cuando cuando tienen las ideas más horribles y es cuando más eventos desastrosos llevan a cabo en la soledad es no sé si se han dado cuenta o les pasa a ustedes que es cuando más ansioso te pones hay gente que no puede estar sola que o sea hay gente que necesitas estar acompañado de alguien o le hablas a alguien porque tú solito con tu soledad eres o sea empiezas a hacer tonterías o empiezas a pensar tonterías y tu cabecita empieza a dar vueltas te pones ansioso y empiezas o empiezas a comer o necesitas oír ruidos o sea pero tú solo y así como y cuando él va a París cuando el personaje va a París no le pasa nada pero cuando está solito en su casa ahí es donde lo ataca el orla ya después le pone nombre sí es la metáfora también quizás de la enfermedad y la noche no es decir de día podemos estar enfermos de tos y no toser de día y apenas nos cae la noche en un sentido romántico ya estamos bien enfermos otra vez de esos de esos males sí en el caso del orla nada más hay otro elemento interesante que es el asunto de la posesión porque él en algún momento aún estando con gente y a la luz del día empieza a actuar de manera distinta es un poco la idea de que la aparición de personajes dobles o llevan hacia la muerte o hacia la locura es decir como que no hay un tema intermedio entre la posibilidad que sigue a la aparición de este personaje de este personaje duplicado estimado Mauricio algún comentario de cierre sí para cerrar la sesión les voy a dejar una tarea la siguiente semana está cargada de lecturas tenemos la Venus de Ile que es un texto relativamente corto pero tenemos otra vuelta de tuerca de Henry James que es mucho más largo quien no tenga tiempo para leerlo les voy a dejar un audiolibro se los voy a pegar ahí en el grupo para que mientras están haciendo cualquier otra cosa le puedan dar una escuchada si dura sus cinco buenas horas porque es una buena novela larga pero pues de a un ratito por día le pueden ir avanzando quien quiera sentarse a leerlo pues el documento ya está en la carpeta de lecturas la tarea que les quiero dejar es la siguiente porque para lo fantástico esto es clave 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 fíjense como en Markheim en Markheim si hay un narrador hay un narrador que nos va diciendo y este fulano entró y este fulano agarró el cuchillo y este fulano pensó que vio esto o Markheim vio una sombra por ahí hay un narrador si hay un narrador pero en el Orla no en el Orla son las cartas que escribe el mismo personaje entonces el punto de vista que estamos leyendo en todo el Orla solo es el del personaje no hay nadie más que pueda verificar que eso ocurrió o no ocurrió es la pelea del personaje con su mente por intentar descifrar el mundo si él pudo haberlo escrito todo desde su cama y estarnos mintiendo completamente si él pudo haberlo escrito todo desde un hospital psiquiátrico y que esto haya sido un conjunto de cartas que se escaparon y nos llegaron a mano si pero no tenemos modo de saberlo porque el único punto de vista que tenemos es el de él que él es el que escribe las cartas el diario pues él es el que escribe el diario y solo a él lo leemos y solo tenemos su perspectiva en el Markheim no en el Markheim tenemos un narrador tenemos el personaje que habla tenemos al tendero que habla entonces tenemos varios lugares para contrapuntear una versión u otra esto para nuestras siguientes dos sesiones que son lo fantástico es clave quien está diciendo que y quien confirma o desconfirma esa versión quien pensó que vio que o quien o quien le está diciendo que si lo viste o que no lo viste entonces la tarea solo es que presten atención a eso que no se les escape quien dice que cosa vale la serie de True Detective temporada 1 y temporada 4 pueden ver una o la otra no tienen desperdicio y entrando para el campo de lo fantástico nos va a dar horas horas de charla entonces ese y los textos Pic para cerrar solo solo para afianzar lo que tú dijiste para Todorov dos obras clásicas en el terreno lo fantástico son la Venus de Eve de Prosper Merime y otra vuelta de tuerca de Henry James por eso la idea de ponerlas en este sitio para ir un poco capitalizando ya en el cierre estos este tipo de representaciones sobre este tipo de sobre este tipo de obras claro porque digamos lo maravilloso es más o menos fácil de descifrar ya vimos que lo extraño es más o menos fácil de descifrar lo difícil está en lo fantástico y de eso hablaremos las siguientes dos sesiones entonces pues muchas gracias por haber venido otra vez gracias por su permanencia gracias por los comentarios son maravillosos y fantásticos espérenme tantito nada más no olviden poner su nombre completo en el chat o en el formulario que les dio que les envió Mauricio a fin de las constancias finales para empezar un poco a hacer los ensayos y si hay algún nombre que corregir podamos hacerlo con la debida oportunidad pues por mi parte es todo me dio muchísimo gusto saludarlos en este fin de semana que empieza para los de este lado del continente y un feliz cierre de sábado para los que están del otro lado del charco en el mundo de lo ominoso es la otredad o nosotros somos la otredad para ustedes depende quién sea la otra otredad pues muchas gracias que tengan bonitos fines de semana chao muchas gracias por su compañía bye gracias por favor bye hasta luego vemos que estén bien mauricio a los que los que